¿Y decidiste emigrar después? Tenía negocios en Mashfit Si te hubiese conocido no hubiese emigrado Puede ser, puede ser Pero bueno, siempre se puede volver Siempre se puede volver Unos años antes, créeme que a lo mejor no hubiese cerrado local ni nada Buenísimo No, pero un poco la idea es esa Que vayas redescubriendo Y después del potencial te lo llevas A donde te quieras mudar de vuelta O vivir, si estás cómoda ahí, te quedas ahí Igual entiendo que ya hiciste Todo por ahí, por España Sí, ya tengo una bebé de 3 años Y acaba de comenzar el preescolar Así que Ya me marcó Ya están raíces Así es Y ahora es la que marca los días Los fines de semana Los puentes Contame un poco de tu pasado Y cómo llegaste hasta donde estamos ahora Vale Bueno, yo llegué a ti por recomendación Y porque toda mi vida ha estado en el mundo de las ventas O sea, yo entré en el mundo de las ventas Porque me captó una persona en una feria Yo tenía 18 años Y me dijo, tienes potencial Y de verdad que Yo he caminado de la mano siempre de alguien Que yo hasta ahora conozco que son mentores En ese momento era alguien que me enseñaba ¿No? Y yo No me reconocía a mí misma como empresaria O como emprendedora Sino simplemente como vendedora O sea, yo vendía Y así comencé ¿No? Hasta que llega el punto En que todo ha comenzado a cambiar Me di cuenta de que El público Bueno, la gente Está distinta Y que ya no le podía vender de la misma manera Y entonces Pegué un bajón Pegué un bajón de ventas Un bajón de todo Y me pasó Gente me pasó por al lado O sea Yo sentía que yo iba caminando Y todo el mundo iba en Ferrari Yo dije No sé qué está pasando ¿Qué vendías? Vendía perfumes Vendía perfumes importados Nosotras comprábamos en grandes cantidades Íbamos casa por casa Vendiendo perfumes Así comencé yo a vender Y me enamoré de la venta Me enamoré de ese niño O sea Dejé mi carrera de medicina Por No Directo Sí, a las ventas Dije esto Es lo que a mí me gusta Ok En algún momento Estabas viviendo en un lugar Y después decidiste emigrar ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ahora lo veo Y me doy cuenta Que pensaba que a lo mejor Iba a encontrar Esa otra cosa O ese extra Que bueno Que de hecho Si lo pienso Encontré muchas personas Que también me guiaron A donde estoy ahora Pero cuando migré En principio Era porque No sentía Que tenía crecimiento En Venezuela En Venezuela O sea Había mucha trauma Traba burocrática Yo quería expandir El negocio Que tenía en ese momento Y no podía Era casi imposible Y entonces En aquel tiempo Me dedicaba Al mundo textil Y me fui a Argentina Porque era muy potente En el mundo textil Y allí Por cosas No sé De cambios Hubo otra mujer Que me vio Y me dijo Vente conmigo Yo te voy a enseñar Todo lo que hay En el sector de la belleza Y ahora Desde ahí He estado En el sector de la belleza Y He perdido su contacto Imagino que ahora Ya tendrá cerca de 80 años Pero También fue una gran mentora Para mí Esa mujer En Argentina Bien Bien Y después En algún momento Decidiste viajar de Argentina Para España Sí Sí Allí Que eso es Como te lo dije No estaba grabado Pero te dije Si te hubiese conocido antes Seguramente No me hubiese ido De Argentina Y no hubiese cerrado Negocio Sino que estaría allá Nada Pero me vine para acá Mi esposo es de acá Y me propuso Me propuso venir Y comenzar una familia Ya tengo una bebé De tres años Y aquí Volví a sentir Que dije Eh Todo el mundo Me ha pasado por el lado Aquí las cosas Son totalmente distintas La gente Compra de manera distinta Y hay que atenderles De manera distinta Entonces otra vez Entonces otra vez Pedí un bajón Era todo distinto Y dije Pues bueno Necesito conocer a alguien Que O buscar a alguien Que me ayude Y una amiga Que estaba en uno de estos programas Hace yo creo que un par de años Siempre estuvimos en contacto Y siempre conversábamos Que yo le decía Que bueno Que el impedimento más grande Que estaba teniendo El desafío más grande Era Era las ventas Era las ventas Cerrar las ventas Decía que Que no sabía por dónde Entrarle a la gente acá Y Y me pasó Me pasó Tu enlace Ella Simplemente me dijo Mira Karen Hazte El desafío Vende más Eso fue lo que me dijo Entra por el desafío Vende más Me pasó Su enlace Y yo le dije Mira Sabes una cosa Perfecto Perfecto Voy a comenzar Y no te conocía De nada Ella lo único Que me dijo es Este hombre Te va a ayudar A tener la mentalidad Que necesitas Para poder vender Bien Entonces Pasaste por el desafío Vende más ¿Qué descubriste? Porque entiendo Que venías del mundo De las ventas No es que no sabías vender Pero ¿Por qué fue diferente? No Cuando entré Al desafío Vende más Y después Entro a tus otros Programas Me doy cuenta Que no sabía Absolutamente Nada de las ventas Ahí es cuando Descubro que dije Esto Yo nunca lo he visto Esto yo nunca Lo he leído No tenía Ni idea De esto Y había estado En Formaciones Dentro de empresas Es dentro de empresas Congresos Pero nada como Lo que había allá adentro Y cuando El desafío Vende más Los primeros Tres días Son Tres días En donde Haces pura Introspección Dije Dije Esto Nunca lo había Puesto sobre la mesa Y no sabía Esto puede ser Uno de los Fallos Que esté teniendo Nunca lo había visto De esa manera Nunca lo había visto De esa manera Entiendo que pasaste Por el desafío Algo de resultados Tuviste que haber tenido Porque después Te sumaste a otro programa ¿Verdad? Entonces ¿Qué ocurrió? ¿Qué resultados Estuviste teniendo? Mira Yo creo En esos días Estuve en contacto Con una De una chica De tu equipo Y Él Le comenté Y Me ofreció Una reunión Y me dijiste Vamos a Hacer un plan De acción Y él Simplemente Me dio Un par De recomendaciones Obviamente El basado En tu En tu método En tu manera Y me dio Tres preguntas Me dijo Estas son A lo mejor Unas preguntas Que no estés haciendo Y yo Acomodé Mi Mi speech O lo que yo tenía armado En ese momento En mi trabajo Y pasé De tener Cinco reuniones Cada Quince días A tener Pasé a ser La que tenía Más reuniones Dentro Dentro De la empresa O sea Eso fue Casi que De Tres o Cuatro Días Tres o Cuatro Días Pasé De tener Cinco Reuniones A lo mejor Cada Quince Días A tener Cinco Reuniones Al día Al día Mis jefes Empezaron A preguntarme ¿Qué había Hecho? Me dijeron Karen ¿Qué hiciste? Todo muy bien O sea Pasé a hacer La La El equipo Comercial Que más Reuniones Tenía Fue impresionante Eso fue Impresionante Con Pequeñas Modificaciones O sea Poner más El foco En las reuniones Hizo que Obviamente Naturalmente Gane más dinero Es una de las premisas Que siempre Abordamos ¿No? Sí, sí Fue muy satisfactorio De verdad Bien Ahora No conforme Con eso Después dijiste Bueno Voy a ir Al siguiente nivel Y después Te sumaste A la Universidad Del futuro Y estuviste Viendo Que hay Dentro ¿Qué encontraste Dentro? Mira Lo que más Me gustó De la Universidad Del futuro Fue cuando Ingresé Es que Ya yo Venía con La mentalidad De decir Mira Ya he estado Con Pablo Y me he dado Cuenta De que Hay muchísimas Cosas Que No sé Y Hay un Hay una primera Parte Donde Te guía Cómo entrar Cómo ser Cómo un paso a paso Y por dónde Tienes que ir Te marca el camino Y eso A mí me ha ayudado Mucho ¿No? Porque Si no Vas del timbo Al tambo Agarrando Todo lo que hay Porque hay De todo Así que Ahora mismo Estoy justo Por toda la parte De ventas ¿Y qué me ha gustado Muchísimo? Que es muy Muy fácil De De consumir Muy sencillo Está todo En videos Todo tiene Libros para trabajar Para rellenar Está muy bueno Que hay audio Eso Eso es lo que A mí me parece Más cómodo A mí A mí me parece Más cómodo Eso Y Que todo Siempre Te hace avanzar Un pasito O sea Yo ahora He vuelto A hacer Cursos Como a lo mejor Hablas de ventas Y no a uno Y estoy empezando A entender Cosas Que no entendí La primera vez Que lo escuché Buenísimo Y tuviste algún tipo De resultado Porque empezaste a ser Muy poquito La realidad es eso Pero que ¿Qué fue lo que ¿Cómo lo implementaste? ¿Cómo fue tu De la teoría De la práctica? Yo Yo Básicamente Lo que Lo que hago Es El curso Que elijo Y agarro Implemento ¿Vale? Hay una Una técnica Que da Que es Para volver A recontactar Estas personas Que obviamente Desde todo el tiempo Que venía Haciendo las cosas No también Tenía un montón De personas Y hay un mensajito En donde Simplemente Llamas la atención Y ese mensajito A mí Me levantó Un montón De personas Y pude tener Ventas De personas Que Yo ya las había dado Por perdidas Y empecé A cerrar ventas De manera Muy sencilla Y Lo que también Me ha ayudado mucho Es poder romper Con la barrera Del seguimiento O sea Creo que Es uno de los De las cosas Que yo veo No tanto en mí Sino en muchas personas Que conozco Que trabajamos En el mundo De las ventas Que se dificultan Y entonces Nada Ejercicio Que dices O frases Las anoto Y la aplico La aplico Tus meditaciones Pues bueno Todos los días Las meditaciones Y me he dado cuenta Que hay cosas Que ya estoy empezando A hacerlas De manera No inconsciente Pero ya consciente Y digo Lo apliqué Ni me di cuenta ¿Vale? Y estoy haciendo Lo que dices Estoy cerrando A toda la persona Que se acerca A mi alrededor O sea Otra cosa Que me he dado cuenta Que me he parado Mucho En la escucha Que no sabía Que fallaba Tanto Escuchando La gente Encontraste Encontraste En el mundo En el mundo Qué acciones Que acciones Realizas O sea Digo Mira Él está haciendo Este tipo De acciones He visto Cómo puedes Incrementar Tus activos Digitales ¿Cómo puedes monetizar Tus activos Y me parece Fantástico? Algo que nunca había Nunca lo había visto Creo que hay que Vivirlo Y aplicarlo Para poder ver Resultado Para poder Experimentarlo Creo que El siguiente paso Es Nada Ahora tengo Un año entero Contigo Y es que Creo que Ha sido Una de las mejores Inversiones que he hecho Este año Qué bueno Qué bueno Y Nosotros lo vemos Semana a semana Es parte De la currícula ¿Cómo ves Ese acompañamiento? Qué buena pregunta Es una buena pregunta Porque Y yo estaba En otras formaciones Y es verdad Que a lo mejor Te puedes reunir Pero Lo que más me gusta De las reuniones Es que nosotros Podemos traer Las dudas Que tenemos De lo que aplicamos No de lo que aprendemos Sino de lo que aplicamos Entonces Es Más efectivo Todavía Es más efectivo Yo puedo Decirte exactamente Cuál es la duda Que estoy teniendo Con Un cliente Con Con alguna objeción Con Algo en La visión Que estoy teniendo En donde estoy Emprendiendo Y es Es Muy 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 certero Es muy certero O sea Incluso Hay veces Que me conecto Y a lo mejor No puedo estar Activo Y lo que yo Escucho Es Es Al momento Es 100% real Lo que están viviendo Tanto yo Como mis compañeros Y es fantástico Escuchar Las preguntas Que traen Como de manera Muy sencilla Das claridad Y eso Es fenomenal Es fenomenal Que le recomendarías A una persona Que se identificó Con tu historia A ver Que le recomiendo Primero que Si o si Tiene que ir de la mano De alguien Que Que ya lo ha hecho Y que Que es un paso Que a lo mejor Da vértigo Pero que después Vas a estar fenomenal Vas a estar genial Primero porque Vas a encontrar Todo el contenido Que necesitas Y vas a poder Aplicarlo Al negocio Que tengas Al empleo Que tengas O sea Y que te va a dar resultados Que No es que no da resultados Simplemente Da resultados ¿Cómo es que da resultados? Explícaselo a una persona Que no 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 Es sencillo Simplemente Sigues instrucciones O sea Es muy sencillo Sigues instrucciones Y obviamente Cada persona Tendrá Sus tiempos Si lo aplicas Más rápido Tendrá resultados Más rápidos Si lo aplicas Más lento Tendrás resultados Más lentos Pero Si sigues Simples pasos Es que hay Ebooks De todo Hay guías De todo Scripts Para ventas Lo puedes amoldar A lo que tú estás haciendo Hay aprendizaje Y yo creo que lo mejor es El crecimiento personal ¿Vale? Si ya has estado Un montón de tiempo Emprendiendo Si has estado Un montón de tiempo En el mundo de las ventas Habrás llegado O llegarás acá Como yo Con un montón de mañas Que te das cuenta Que dices Es que Obviamente Por eso No vendo nada Obviamente Por eso tengo Dos O tres años Dándome Con un martillo En la cabeza Todos los días Porque es que Claro Hay tantas mañas Fuera Que no Que no funcionan ¿Cómo cerrarías Esta charla? ¿Qué tip? ¿Qué propuesta? ¿Qué consejo? ¿Qué algo harías Para esa persona Que te está viendo Y te está escuchando? Vale Mira Mi consejo es Si no conoces A Pablo Simplemente Vea su canal De YouTube Y reprodúcete Una lista La reproduces O sea La reproduces Lo conoces Y créeme No sé cómo lo hace Pero siempre tiene live Entra en sus live O sea Entra en sus live Ve lo que hace Cómo lo hace Cómo comunica Y vas a aprender Mucho Yo Entre un programa Y otro Lo que empecé Fue a ver su contenido Empecé a ver su contenido Y vi que había cosas Que no estaban En ningún lado Y Empecé a notar Empecé a notar cosas Empecé a ver Cosas diferentes Y dije Eh Y que Cuando empiezas A tener más conocimiento Si entras Te das cuenta Que Pablo está A un nivel altísimo No tiene nada Que envidiarle A muchos Que no les voy a No voy a dar el nombre Muy bueno Karen Te agradezco muchísimo Por tu tiempo Por la reunión Realmente Lo que fue Está muy enriquecedora Contaste tu historia Sabemos ya ahora Qué hace Karen Adams Sus próximos pasos Y bueno Seguramente Te voy a estar invitando De vuelta En un tiempito Cuando ya tengas Mejores resultados Para que compartas Un poco más Y tus enseñanzas Porque está Está bueno Sí Es un poco el objetivo De este tipo De entrevistas Así que Te agradezco mucho A ti A ti Que estés muy bien Gracias Pablo Que de aquí Nos queda carrera Muchos años Eso te lo agradezco Ojalá Así será Así será Te agradezco muchísimo A ti Que estés muy bien Igualmente No 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 Sigues Măn Veo G